El salvista le cantaba A Dios de incluso alabanzas Cantos llenos de esperanzas Y su sentir que expresaba David nunca se cansaba De alabar a su señor Porque es el merecedor De ellas en todo momento Como me dio este talento De Cristo soy trovador Como me dio este talento De Cristo soy trovador Como un sencillo lenguaje Dios usando mi criterio Como un sencillo lenguaje Dios usando mi criterio Usó este ministerio Para llevar el mensaje Y dice más de un pasaje Que se alabe con fervor Pues de todo fue el creador Y aunque en tiempos aspersos Como le alabo con versos De Cristo soy trovador Como le alabo con versos De Cristo soy trovador ¡Oh, Jehová, tú eres la roca! Tu nombre pronto me amaré Oh, Jehová, tú eres la roca Tu nombre proclamaré Y a ti te bendeciré Con mi vida y con mi boca Si tu espíritu me toca Brota de mí un gran clamor Y aun siendo pecador Y aun siendo pecador Me das aliento y calma Grita con húbilo el alma De Cristo soy trovador Grita con húbilo el alma De Cristo soy trovador Grita con húbilo el alma